Como han señalado los organismos internacionales, el INSS tiene una situación de déficit bastante significativa y como se conoce, se había propuesto una reforma al Seguro Social que fue uno de los factores, pero no obviamente el principal, sino ya sabemos cuál fue el principal que condujo posteriormente a la situación actual que es una crisis política, lo que origina la actual situación. Ahora el INSS ha sufrido que se han retirado como alrededor ya casi de 100 mil asegurados, lo cual implica menos cotizaciones. Para tratar de paliar la situación muy temporalmente, el gobierno en la reforma que hizo el presupuesto, acuérdate que hay una deuda del Seguro Social, pues adelantó un pago de como de 500 millones aproximadamente. Adelantó un pago emitiendo bonos, o sea, están llenando el hueco temporalmente. No hay condiciones actuales para una reforma al Seguro Social, porque para que haya una reforma al Seguro Social o una reforma tributaria, se requeriría básicamente que exista capital político, que para llamar a todos los sectores, pensionado, asalariado, empresario, y yo no creo que el gobierno tenga el capital político para que se pueda lograr una reforma a la Seguridad Social. Esa debe ser una tarea posterior. También debe haber una reforma fiscal inclusive, una reforma fiscal inclusiva, y que tampoco existe el capital político que permite en las actuales circunstancias una reforma fiscal. Doctor, cuando usted habla de capital político, ¿a qué se refiere? A la misma capacibilidad de gobernabilidad democrática, en el sentido de que cuando hay problemas, se requieren ciertas medidas de ajuste, y las medidas de ajuste casi siempre extrañan algunos costos. Obviamente que estos costos deben de pagarlos los que tienen mayores recursos, pero hay costos inclusive políticos, ya hay muchas experiencias de reformas de la Seguridad Social. En muchos países entrañan incluso protestas ciudadanas, naturalmente, y ha ocurrido en otros países, nada más que cuando no hay democracia, la cosa se complica. Para que pueda hacer una reforma a la Seguridad Social, para que pueda hacer una reforma al sistema impositivo mismo, necesita concertarte con los diferentes sectores, y la capacidad de concertación del gobierno actual no existe. ¿Qué será, qué se puede pronosticar para el 2019, cuando el IND está arrastrando una crisis, cuando los organismos internacionales también posiblemente podían tomar medidas económicas? ¿Podríamos quedarnos sin pensión, los pensionados? Yo veo muy difícil que el pensionado se quede sin pensión, pues lo veo casi imposible, porque implica casi el fin del gobierno, y de cualquier gobierno. Lo que sí puede ocurrir es que de repente, si se acaban los dólares, las reservas internacionales, a lo que las pensiones se pagan en Córdoba, comiencen a pagarte pensiones usando la maquinita de imprimir Córdoba. Si se llega a esa situación extrema, pues tu pensión va a ir perdiendo valor. Aunque hay una norma que la pensión en Córdoba se ajusta al deslizamiento, que es el 5% anual. Pero si ocurren ciertos fenómenos ya más económicos globales, que el tipo de cambio del deslizamiento, que es una mini devaluación preanunciada, si el tipo de cambio del deslizamiento se queda rezagado del mercado negro o cambiario, que es el que, de hecho, más importante termina siendo en la economía, ahí las pensiones podrían terminar valiendo menos. Por el momento no veo ese riesgo en este año, pues en el 2018, pero el futuro tanto de los pensionados del Seguro Social, de los asalariados, el futuro de las empresas pequeñas, grandes y medias, depende de algo muy simple, institucionalidad democrática.